Música Lomager es un grande verdad, pero el retorno ya no fue tan exitoso como pensaba No, pero debemos de tomar en cuenta que el inició el desarrollo del Mercedes Benz Ya como marca y auto, porque antes Mercedes Benz con McLaren fueron campeones del mundo Con Hamilton manejando un automóvil que era McLaren con motor Mercedes Y aquí en este caso Schumacher desarrolló el coche Desarrolló el automóvil para poder realizar ahora estas grandes carreras que está realizando Hamilton No fue ya el mismo desde luego manejando Nunca, segundas veces fueron mejores, nunca Entonces yo creo que lo que hizo de trabajo en la Mercedes Benz fue muy bueno Ganó todo lo que quiso en millones de dólares Y no logró más que una vez subirse al podio Usted, don José, es un empresario admirable de veras, yo lo admiro mucho Gracias Porque reúne usted dos cosas Es usted un empresario, empresario viene de emprender Y usted ha emprendido en, pues en sus negocios Pero además es usted un gran promotor Lo fue en el fútbol, se acuerda que nos metieron a ese paquete Nos lo pasamos un rato ahí, juntos Juntos, sí Y ahora con el autódromo aquí de Puebla Que ha logrado usted eventos muy importantes Realmente si todo usted viene a Puebla Bueno, Puebla ya tiene un sitio mundialmente Como parte del deporte a motor Y realizamos aquí muchos eventos a nivel mundial y nacionales Y además es una escuela a nivel mundial Aquí tenemos, tenemos a pilotos Hemos tenido a pilotos como Montoya El hombre colombiano que ha sido campeón Y que ahora está en la NASCAR Hemos tenido muchos pilotos que han desarrollado El mismo muchacho Pérez vino aquí a manejar Y tenemos esta escuela de pilotos que nos está dando frutos Tenemos también el campeonato nacional de karting Donde los chiquillos pueden manejar sin ningún problema en el autódromo O sea, pueden realizar actividades importantes Para no correr en las calles y cada día tener un mejor manejo Sobre todo de todos nuestros jóvenes Bueno, usted como empresario Yo siento a Puebla muy bien Lo siento en ascenso Ahora sí Con un despegue importantísimo Bueno, es que nuestro gobernador Ha puesto verdaderamente un esfuerzo gigantesco Y no le han importado las críticas o no críticas Simplemente ha llevado adelante su trabajo Y eso ha hecho que tengamos una Puebla diferente Como usted lo dice ¿Usted le tuvo fe en este sexerio, verdad? Pues sí, nosotros somos constructores Ese es nuestro principal trabajo Y pues sí, arriesgamos Y bueno, nos fue bien Así lo hacemos con los gobernantes No somos de partidos Somos simplemente, como se lo dijo, empresarios Y como constructores Queremos participar en el desarrollo de nuestro país Y aquí en Puebla con lo más ganas Que somos poblanos No le quedan ganas de regresar al fútbol No Si usted regresa conmigo, sí Ahí sí voy Gracias, gracias don José Bueno, pues entre la Puebla de hace Como usted decía A la de hoy Se va estableciendo una diferencia muy importante La estrella, por ejemplo, tan criticada Pues está siendo visitada por miles de gentes Y ya forman parte de un atractivo Y el teleférico lo va a hacer también En los fuertes ¿Se acuerda qué descuidado estaba aquello? Como no Si íbamos en el coche A tomar el drive-in Aquel refresquito con la no Y eso Era lo que era Era de gran atractivo Porque todo lo demás estaba deshecho, la verdad Y ahora Ahora está Está muy bien Y me gusta sobre todo el mirador Y ahí está Ahí arranca el teleférico, ¿verdad? Ahí arranca el teleférico O sea que La gente que va allá al teleférico Va a subir hasta Hasta allá Y desde allá va a poder ver a Puebla En ese mirador Porque enfrente tenemos el Popocatépetl Sí, cómo no Hace rato venía pasando por ahí Precisamente en el puente este que construyó Que construyó el señor gobernador Por esa zona de Zaragoza Y venía viendo el Popocatépetl Que tenía una nube atravesada Y dije, bueno, qué cosa más bella Y como usted lo acaba de decir Qué espectáculo podrán ver los turistas Que vayan por ahí Viajando en el teleférico Para ver el Además, el centro histórico Está más bonito que nunca Caray Bueno, usted y yo somos poblanos A morir A morir Y disfrutamos Disfrutamos esta nueva Puebla Don José Más o menos ¿Cuándo podría Saberse oficialmente Si el Gran Premio De México Regresa? El día 20 Entre el 25 Y el 27 Que es el Consejo Mundial Se da la fecha De septiembre Este mes Así ya Y ustedes estará ahí Desde luego Me toque estar en el Consejo Mundial Y Justo le llamo para saber Si nos dieron O no nos dieron No, no Ojalá De usted la exclusiva Desde allá ¿No? Eso es un hecho 100% Sí, ¿no? Y Puebla también Saldría beneficiado Con el Gran Premio Sí, porque Este El autódromo de Puebla Se convierte en un autódromo De entrenamiento En caso de que necesiten Cualquier prueba Y además Estamos a 120 kilómetros De distancia Si sabemos aprovechar La inercia de esto Y yo soy seguro Que nuestro gobernador Lo va a hacer Porque Su capacidad es así Vamos a tener Gran publicidad De Puebla En el autódromo Muy cercano al autódromo Que eso es lo que hay que aprovechar Para que el autódromo Este lleno y pleno Por todos lados De anuncios de Puebla Es la ciudad Más cercana Y con mejor atractivo Cuernavaca Desafortunadamente Está muy maltratada No le han No le han sacado Provecho Y aquí tenemos Un Atlixco Que cada día También está mejor Entonces eso Y un Atlixco Es la Cuernavaca Es la Cuernavaca De nosotros Tenemos hermosos sitios Que pueden ser visitados Por este turismo Que es un turismo No común Es un turismo Que trae Mejores recursos Y los equipos Vienen con recursos También Y deja más Hay más dinero Pues don José Mucho gusto Y espero que La próxima entrevista Sea para festejar El retorno Del gran premio De México Esperamos que así sea Mucho gusto Mucho gusto Gracias amigos Nos vemos el próximo domingo Soh Y Y Y ¡Gracias!